Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, fíjate mejor A ver Magnífico Estupendo Arrastra y coloca cada cartel donde corresponda 2.886 87 Magnífico 83.920 Lo estás haciendo muy bien Estupendo 8.392 ¿Ese cuál es? A ver 30 ¿Ese cuál es ese? No, no Vuelve 35.000 No ¿Cómo es? 35.000 35.000 Lee ese número Este Si solo tiene unidades de mil 3.000 ¿Qué está la mano para leerlo? 3.561 ¿61? Léelo bien 3.565 Ah, ¿eso es otra cosa? Lo estás haciendo muy bien Lee el siguiente 20 Lees el de arriba ¿Cómo se llama el de arriba? Pues 3.000 El de más arriba Ese 3.000 ¿Cómo que 3.000? ¿Cómo que 3.000? 3.000 3.000 ¿3.000? Piénsalo bien Eh 35.000 O 30.000 ¿30.000? 35.000 35.000 565 ¿500? ¿Dónde está el 500? 35.000 65 35.000 35.000 Arrastrado a su lugar Estupendo Bien Lee los enteros Ah, mira Venga, vamos allá 62.000 16 Estupendo 2.722 Lo estás haciendo muy bien Estupendo Ahora lee los números que corresponden A ver El primero 98.002 El siguiente 62.916 ¿Y el último? El 10.009 Muy bien Venga, ahora colócalos en el lugar Estupendo Bravo Estupendo Estupendo Muy bien Muy bien